Realmente esto va surgiendo un poco como muchas cosas en la vida de casualidad, yo cuando estuve en 2016 en los Pueblos de Río, quedé de quinta y nada más coge el avión de vuelta a España para Madrid, le dije a mi guía en aquel entonces Mabel Gallardo que quería tener una segunda oportunidad en Tokio y yo sabía que para llegar a Tokio con mejores opciones y poder pelear por mejorar mi resultado de Río tenía que reinventarme un poco y la manera que más interesante me pareció de hacer esto y donde creo que tenía más mejora era en la carrera a pie, entonces empecé un poco a insistir cada vez más con ella a inscribirme pues en algunas pruebas así locales y autonómicas de 3.000 metros, me empezó a gustar y bueno pues un buen día tuve ahí una llamada de seleccionador nacional de deportes para ciegos para ir a un Grand Prix, pues poco a poco fui mejorando, llegué al mundial, conseguí una plaza para el país, no nominad pero sí para el país, hice la mínima B para Tokio y bueno pues fue llegando todo un poco de casualidad y de que al final tienes la mentalidad de que pues consigues un objetivo pues vas a por el siguiente, consigues una marca pues quieres bajarla y así sucesivamente. Está claro que cuando vas a unos juegos el objetivo es ganar, yo creo que un día lo contrario pues se está auto engañando, luego bueno pues en el día pueden ocurrir mil cosas y creo que es a posteriori cuando realmente pues puedes valorar si ese resultado te hace, te llena o no de satisfacción, para mí lo que estoy segura que me llenaría de satisfacción es que ese día, el 28 de agosto, Susana Rodríguez Gacio pues sea, muestre su mejor cara como triatleta, hacer allí mi mejor carrera y creo que con eso pues podré estar tranquila. Sí, mi objetivo principal es el triatlón, es la prueba que voy a disputar antes, es el 28 de agosto y la semifinal del 1500 es el día 29. Siempre afronto cada carrera para en ese momento mostrar y sacar lo mejor que tenga de mí en ese momento, pero bueno está claro que disputando el día antes el triatlón va a ser mi 100% de lo que yo tenga ese día, está claro, y si finalmente, que es muy probable, tengo la oportunidad de estar allí en 1500, yo voy a salir con todo y quien quiera pasar a la final, no sé si yo seré una de ellas o no, pero quien quiera pasar va a tener que correr porque yo voy a salir en disposición de luchar y ponerme delante, eso está así. Ahora mismo este año he decidido dedicarme exclusivamente a preparar los juegos porque llevaba muchos años pues con una rutina bastante exigente, yo no lo pensaba día a día pero sí que es verdad que ahora que lo veo en la distancia, bueno entiendo que era bastante duro. Desde Río hasta que acabé la especialidad en el mes de septiembre de 2020, bueno yo por las mañanas me desplazaba a Santiago, casi siempre con un compañero en coche o a veces en el tren, pues me levantaba sobre las seis y media y trabajábamos de ocho a tres en el hospital, llegaba a casa sobre las cuatro y media, entre medias pues comía casi siempre de tupper que llevaba preparados y desde la tarde a la tarde pues sobre las cinco y media empezaba a entrenar y así encadenaba las sesiones hasta que acababa y bueno me acostaba bastante tarde y así pues todos los días y está claro que a mí no me costaba levantarme por la mañana porque tanto lo que hacía en el trabajo como luego entrenando pues lo disfrutaba, me gusta y cuando algo te gusta pues no supone un esfuerzo, o sea esfuerzo sí pero tirar para adelante y siempre de buena gana y con una sonrisa pero bueno ahora mismo al estar solo entrenando puedo descansar bastante más y sí que lo noto a la hora de ir asimilando los entrenamientos. Va a ser muy distinto a lo que vimos en Río y va a ser muy distinto a lo que a lo que esperábamos de Japón porque todos estábamos muy pendientes de que iba a hacer Japón para los juegos porque es un país pues que yo creo que a nivel de organización si hay una nación idónea para celebrar unos juegos tan difíciles de celebrar creo que es Japón y bueno es un momento histórico al final pues los deportistas que estemos allí pues también vamos a pasar a la historia por haber ido estos juegos tan extraños y sin despistarnos de nuestros objetivos que no cambian a pesar de que no vaya a haber público de que vaya a ver todas las restricciones que haya. La ilusión y los objetivos pues son los mismos y creo que aunque sea distinto los juegos van a seguir siendo mágicos y es un privilegio poder estar en ellos. Sí fue un año pues bastante exigente en todos los sentidos porque bueno pues tuvimos que adaptarnos mucho a lidiar con la incertidumbre sobre todo al principio que se conocía mucho menos que ahora tanto de la prevención como de cómo tratar la enfermedad y bueno fue muy difícil no porque había días que cada mañana pues los datos eran peores que el día anterior no se puede explicar quizás con palabras lo que lo que vivimos en esas semanas sobre todo entre marzo y mayo junio pero bueno creo que de esto pues no se puede sacar nada positivo está claro pero por mucho que lo intentemos pero bueno yo me quiero quedar con que es una situación que creo que nos ha hecho conscientes a todos de que la salud es lo más importante que sin ella pues el resto de las cosas al final pasa en un segundo plano pues también deportivamente todo cambió bueno es que no sé es un poco difícil explicar todo lo que pasó mi primer recuerdo de los juegos olímpicos o paralímpicos son los juegos de barcelona 92 yo cuando venía del colegio vivían los dibujos de kovic y siempre quería llegar lo antes posible de la para del autobús para ver los dibujos de kovic recuerdo eso después recuerdo de atlanta la inauguración que me costó un montón convencer a mis padres para que me dejaran quedarme para la hora en la que era por el cambio horario y de cuando yo estuve en los juegos pues cosas que me hayan recordado que me recuerde con especial cariño pues cuando me llegó la ropa cuando llegamos a la villa y cuando en la inauguración entramos en el estadio porque yo no veía nada pero el sonido era espectacular va es que es pura magia y es que lo veo todo como muy normal no porque para mí es mi día a día siempre he pensado que qué bueno pues que trabajando que esforzándome pues puedo conseguir cosas y la vida me ha ido demostrando pues que esto pues muchas veces así lo mismo el deporte no entonces yo cada día pues me levanto para hacer mis cosas que las hago pues pues eso pues con ilusión y las disfruto un montón y yo no me para pensar si eso es superación o lo que se le quiera llamar no para mí es mi día a día me hace ilusión ver pues cuando alguien pues un niño o alguien que ha empezado de deporte pues me dice que conocer mi historia le ha servido de fuente de inspiración y si es así pues pues mira una un motivo más no para seguir haciendo cosas pero bueno yo no lo veo como nada pues especial tengo dos guías de competición internacional es a la loer que es mi guía en trialón y cesro comensaña que es mi guía en atletismo pero bueno más allá de ellos tengo pues a un grupo de personas que son amigos que me ayudan en entrenar todos los días en galicia las tres las tres disciplinas o ir a nadar al mar o a salir en el tándem o a correr a hacer entrenos de transición son deportes individuales que para una persona con discapacidad visual se convierten en deportes de equipo yo lo veo como que tengo la oportunidad de disfrutar de lo que más me gusta con gente que me gusta y es una de las principales motivaciones que tengo para hacer deporte todos los días y para seguir haciendo en el futuro no son una parte fundamental y bueno estar en tokio compitiendo con sara y con celso pero sin todo el grupo de demás gente pues está claro que yo no podría llegar allí en las mejores condiciones